Las familias en condición de pobreza que deban permanecer aisladas en su domicilio debido al COVID-19 podrán recibir entre 50 mil y 70 mil colones para garantizar la salud de sus hogares y de las comunidades, mediante una estricta aplicación de los periodos de aislamiento. Para el otorgamiento de este beneficio debe mediar la valoración socioeconómica, la calificación de pobreza y el criterio de la persona profesional competente. Su vigencia queda sujeta al periodo establecido en la orden sanitaria y según la situación particular se puede extender por más de un mes. Mediante este protocolo el IMAS realizará una coordinación expedita con los comités regionales o municipales de emergencia, áreas rectoras del Ministerio de Salud y las áreas de salud de la caja u otras instituciones con competencias para la emisión de las órdenes sanitarias durante el periodo que persista el estado de emergencia nacional. La población beneficiaria la constituirá personas jefes de hogar en situación de pobreza o de vulnerabilidad y que tengan una orden sanitaria de aislamiento domiciliar y carecen de una incapacidad de la caja o del INSS que le provea de la prestación económica para atender las necesidades básicas de su grupo familiar. Se habilitarán con carácter prioritario los mecanismos de atención conjunta cuando el Ministerio de Salud o la caja o el ente competente en articulación con los comités municipales y regionales de emergencia y las áreas regionales de desarrollo social o unidades locales de desarrollo social identifiquen familias en situación de pobreza extrema o pobreza que cuentan con una orden sanitaria de aislamiento domiciliar. De ser necesario, la familia también podrá realizar la solicitud directamente ante Limas o autorizar a un tercero para que lo realice y se hará usando los recursos y los medios electrónicos con los que cuenta la institución y por el tiempo de vigencia de la orden sanitaria. Las personas privadas de libertad integrantes de centros de cuido permanentes o que son desplazadas a un albergue y deben cumplir con la orden de aislamiento domiciliar en ese centro no podrán optar por el beneficio, pues ya cuentan con los servicios esenciales. En estos casos, se exceptúa a quienes cuenten con una valoración de un profesional de Limas que así lo recomiende por condiciones especiales. Estarán excluidas de este subsidio también las personas o familias con transferencias monetarias del estado iguales o mayores a 50 mil colones, incluido el bono proteger. Las familias que reciben el beneficio de cuidado y desarrollo infantil sí podrán optar por el subsidio de atención por orden sanitaria, pues el beneficio de cuido no está dirigido a atender necesidades básicas del hogar.